Arriba Arriba Mor audios Maraud Arriba Arriba Imagina Arriba Arriba ¡Ey tú! ¡Ven a mi cumbia! Súbate sin condiciones, súbate humillaciones Con tu valoras de campo podrás Me cansé, te hiciste, diré que me amaras como yo Me cansé, deseo yo siempre que viera el corazón Me cansó el corazón De sufrir por ti Se realizó Me cansó el corazón Ya no soporta, no soporta más sentir Me cansó el corazón De sufrir por ti Se cansó, se me cansó el corazón Ya no soporta, no soporta más sentir Me cansó, se me cansó el corazón De sufrir por ti Se me cansó, se me cansó, se me cansó el corazón Ya no soporta, no soporta más sentir Me cansó el corazón Me cansó, se me cansó, se me cansó el corazón Ya no soporta, no soporta más sentir Me cansó, se me cansó, se me cansó Ya no soporta más sentir energía la escritura hace unos años tu sabes que yo tenía dos periodos de bachiller claro las mujeres todas todas así que la escritura y mucha gente en casita dice ex cantante de mega puestas compositora de marzo el cantante la verdad un lujo tenerte acá en el programa que después de mucho tiempo te estamos viendo pero con una propuesta muy interesante además porque este ritmo que traes es nuevo estamos estrenando esta canción en 2018 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 19 20 24 36 36 36 ¿Cuánto tiempo te quedas acá en Bolivia? ¿Tenemos una presentación o simplemente llegamos para la palestra? Solamente en este año, una actividad emocional, me quedo un millón de dos años. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿La gente te quiere acá? ¿Te quiere bajarte? ¿Se ha llegado un bonito recuerdo tuyo? Y lo más importante es que tus canciones, las que compones, las que sacas, son un éxito. Y prácticamente con lo mismo que tenemos, pues estamos... Tenemos una más para disfrutar, ¿verdad? ¿Es una canción que me dijeron que está también dentro de la palomita? ¿No?